Los refuerzos que vinieron vinieron para eso, para aportar cosas grandes y sobre todo para pelear posiciones importantes en torneo. Yo siento que el trabajo que se tiene hecho es un trabajo bien direccionado, es la parte física contra la parte técnica futebolística y esperamos que nos hagan lo mejor. Sí, sí, la motivación siempre existe, o sea, además de un torneo nuevo, jugar por un gran equipo, jugar en un estadio muy lindo como acá, estar en un pueblo lindo, eso siempre me motiva mucho, entonces hay mucha motivación, esperamos que todo se pueda aumentar de la mejor manera durante el torneo en relación al equipo y otros factores y contentos, ilusionados y vamos con todo. Faltó una semana para empezar el torneo y muy concentrados en lo que el profe nos tiene pedido, muy enfocados, muy ilusionados también con una nueva etapa de mi carrera, feliz por estar en una gran institución como Marquense y esperamos que las cosas nos puedan salir mejor tanto de colectivo como de personal. Sí, yo jugué dos torneos en San Pedro, ¿no? Gracias a Dios, hice grandes temporadas allá, fui protagonista, fui capitán, eso para mí es un orgullo muy grande. Vengo acá, estoy con algunos compañeros que ya estuvieron conmigo y otros equipos, ya los enfrenté, entonces no hay adaptación, o sea, estoy muy tranquilo, los conozco a todos y espero repetir o mejorar lo que hice por San Pedro acá con Marquense.